María, la madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judía de Nazaret de Galilea, que según diversos pasajes neotestamentarios pertenecientes al Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas y a los hechos de los apóstoles, como también a distintos textos apócrifos, tales como el Proto-Evangelio de Santiago, vivió entre fines del siglo XXI. siglo I antes de Cristo y mediados del siglo I después de Cristo. También el Corán, el libro sagrado del Islam, la presenta como la madre de Jesús, bajo su nombre en árabe, Marían. La presencia de María es atestiguada por las principales corrientes del cristianismo primitivo, que terminaron por integrar el canon bíblico. Primero, de forma alusiva, en el cristianismo paulino, y luego, con mayor énfasis en el cristianismo signótico y joánico, donde se la considera una personalidad cualificada y en más de un sentido única, partícipe singular, partícipe singular, de un momento clave de la historia de la salvación, la encarnación de Jesucristo, y copartícipe de otros dos, la crucifixión y muerte de Jesús, y la conformación de la primera comunidad cristiana orante, inmediatamente antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas presentan a María como una joven virgen cuando en la Anunciación consintió en quedar encinta por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón. Por esto, a menudo se la llama Virgen María o simplemente la Virgen, en las iglesias católica, ortodoxa, copta, en la comunión anglicana y en otras confesiones cristianas. En las iglesias ortodoxas y en la iglesia católica se le atribuyen facultades de intersección ante Jesucristo, siguiendo a San Ireneo de León y lo narrado en el Evangelio de Juan sobre su intervención en las bodas de Canad. En las iglesias antes citadas, la devoción a ella se manifiesta a través de expresiones diversas que van desde declaraciones dogmáticas y doctrinales marianas hasta oraciones a ella dedicadas y títulos con lo que se la identifica, tales como Madre de Dios o su correspondiente término en griego teotokos, este último adjudicado a ella tempranamente en el concilio de Éfeso en el año 431 y muy utilizado por la iglesia ortodoxa. También se la llama Bienaventurada Virgen María. Otras confesiones cristianas, en particular varias surgidas a partir de la Reforma, cuestionan la devoción mariana de católicos y ortodoxos. María es un nombre conocido en el Tanag o Antiguo Testamento por haber sido el nombre de la hermana de Moisés y Aarón, originalmente escrito como Miriam. En el texto griego del Nuevo Testamento, el nombre usado era Mariam. María es la forma helenizada de la palabra. Aunque en la Edad Media se le buscaron significados más piadosos que exactos, alteza o ensalzada son los significados más cercanos al nombre de origen hebreo. El apelativo latino, Estela Maris, aplicado a María, tiene su origen en errores de transcripción de un pasaje del Antiguo Testamento debido a Eusebio de Cesarea y Jerónimo. En efecto, el primero interpretó Mariam como Mar-Yang, gota del mar, basado en mar, una palabra bíblica poco común para gota y yang, mar. San Jerónimo adoptó esta interpretación y tradujo el nombre al latín como Estela Maris, gota del mar, pero en una etapa posterior, un copista lo transcribió a Estela Maris, estrella del mar, y este error de transcripción se generalizó. María, en árabe Mariam, ocupa un lugar singularmente exaltado en el Islam como la única mujer mencionada por su nombre en el Corán, el cual se refiere a ella unas 70 veces e incluso le dedica una sura completa, la número 19 llamada precisamente Mariam. Varios textos del Nuevo Testamento de la Biblia mencionan a María. Los más antiguos, las epístolas de Pablo de Tarso, mencionan que Jesús nació de una mujer pero no dan su nombre. Sí aparece su nombre, aunque de forma tangencial, en el Evangelio más antiguo, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Mateo añade la narración de la concepción milagrosa de Jesús y de su nacimiento y huida a Egipto. El autor de dicho Evangelio conecta a María con una profecía de Isaías al decir, La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El Evangelio de Lucas es el que más datos da sobre María al desarrollar con más detalle los temas de la infancia de Jesús, la anunciación, la visita a Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo, y la pérdida de Jesús y su hallazgo en el templo. También es el autor de este Evangelio quien dice que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. En el Evangelio de Juan, Jesús hace su primer milagro a petición de ella en Canad y en la cruz, la entrega como la madre del discípulo amado y es Él el entregado a María como hijo. También se la menciona brevemente en los hechos de los apóstoles como miembro de la familia de Jesús en la comunidad cristiana primitiva. Fuera de la Biblia canónica, un Evangelio apócrifo denominado Protoevangelio de Santiago contiene un extenso relato sobre los orígenes y vida de María que ha sido aceptada en gran parte por la tradición cristiana. Por ejemplo, de ahí se tomó el llamar Joaquín y Ana a los progenitores de María. Los Evangelios de Mateo y Lucas hacen aparecer a María cuando narran la concepción de Jesús, afirmando que era prometida de José de Nazaret el carpintero. El Evangelio de Lucas dedica dos capítulos a la concepción e infancia de Jesús. Es en Lucas también donde María es llamada bendita entre todas las mujeres, madre del Señor y llena de gracia o muy favorecida según las traducciones. En las versiones protestantes de la Biblia se traduce como muy favorecida, mientras que en las católicas se suele traducir como llena de gracia, siguiendo el gratia plena de la Vulgata. La Nueva Biblia de Jerusalén afirma que este saludo en forma literal significa tú has entrado y sigues estando llena del favor divino. Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años, mientras que las jóvenes mujeres a partir de los 12 eran consideradas doncellas. A partir de esa edad podían desposarse. El matrimonio judío tenía dos momentos, desposorio y matrimonio propiamente dicho. El primero era celebrado en la casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones, aunque la vida en común era posterior. Si la novia no había estado casada antes, se esperaba un año después del desposorio para llegar a la segunda parte, el matrimonio propiamente dicho, donde el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de sus padres a la de él. La presencia de María en el Evangelio de Lucas Comienza con la narración de la aparición del ángel Gabriel a María. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 28. El autor de este evangelio resalta las reacciones de María ante las revelaciones divinas, su turbación y su dificultad, al igual que posteriormente la mostrará asombrada ante el oráculo de Simeón e incapaz de comprender la palabra de Jesús en el templo. Tras la anunciación, cuando el proyecto inicial de vida de María parece trastocarse, comienza una secuencia de riesgos y de inseguridades señaladas por los evangelios de Luca y Mateo. La primera inseguridad se presenta en relación con el origen de su concepción. En efecto, la incertidumbre parece atacar el corazón de su prometido José y lo conduce a su intención de repudiar a María en secreto para no ponerla en evidencia. Así lo tiene planificado José cuando Dios le hace conocer sus designios por un sueño. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A partir de entonces, José coparticipa en los riesgos que se presentan en la vida de María. María aparece también en el único episodio de Jesús adolescente narrado por los evangelios canónicos, el referido por Lucas con motivo de la fiesta de la Pascua. Después de sufrir la pérdida de su hijo en el templo y de haberlo buscado durante tres días, al encontrarlo María le pregunta, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. María afirma así que es José el padre de su hijo lo cual a continuación niega a Jesús al decir, ¿Por qué me andabas buscando? ¿No sabías que debo estar en la casa de mi padre? María no comprende las palabras de su hijo, según el autor del evangelio, pareciendo haber olvidado la anunciación y la concepción. El evangelio de Lucas repite en este punto se ha interpretado que esta segunda frase no solo se refería a la respuesta dada por Jesús en el templo, sino que se extendería a todo lo que Jesús le dijo en los diálogos que con ella tendría durante los años que pasó sujeto a sus padres. Durante el ministerio de Jesús, María aparece mencionada en los evangelios como su madre. Un pasaje del evangelio de Lucas narra que una mujer entre la muchedumbre se refirió a Jesús al exclamar, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús respondió, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cristo no significó con estas palabras que hubiera otros seres más dichosos que su madre, sino que la bienaventuranza principal de María consistía no solo en haberlo concebido y criado a él, sino en haberlo escuchado y puesto en práctica su palabra en haber creído en él. En el evangelio de Juan, la vida pública de Jesús se encuentra entre los dos únicos pasajes en los que aparece mencionada María como su madre propios de este evangelio. En primer lugar, las bodas de Canad tienen lugar cuando, según lo expresa Jesús, todavía no ha llegado su hora. Sin embargo, a pedido de María, Jesús realiza su primer milagro. María reaparece en la escena de la crucifixión cuando Jesús llama a su madre y como en Canad le dice mujer, encomendándole que sea madre del discípulo amado que está con ella junto a la cruz. En el libro de Hechos capítulo 1 versículos del 12 al 26, María es la única, además de los 11 apóstoles, que se menciona por su nombre y que se quedó en el cenáculo cuando regresaron del monte de los olivos. A partir de ese momento, desaparece de los relatos bíblicos, aunque los católicos sostienen que vuelve a ser representada como la mujer de sol en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículos del 1 al 6. Según la opinión de muchos padres de la iglesia, que Jesús llame en los evangelios a su madre mujer sería una alusión a la mujer del comienzo del Génesis, Eva, madre de todos los vivientes. Justino, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona, Cirilio de Alejandría, Juan Crisóstomos y Juan Damaceno, señalan al respecto que si la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Exégetas actuales consideran que la manera en que el Jesús de los evangelios se dirigía a María no como madre, sino como mujer, sugiere un tono de reproche y poco amable, similar al de Pedro al dirigirse a una sirvienta en Lucas capítulo 22, versículo 57. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!